El proyecto que llevamos adelante acá desde la Facultad de Derecho se llama Consultorio Jurídico Natarial Padre Arrupe Jesuita y tiene dos finalidades principales, acercar a la comunidad las cuestiones de derecho para su asesoramiento y que los estudiantes puedan tomar contacto con la realidad de una manera que sirva a la gente en general de cercanías del campus de la universidad. Entonces yo tengo con la misma actividad los estudiantes que toman prácticas y los destinatarios que pueden ver cubiertas sus necesidades de asesoramiento jurídico o notarial. Bueno, yo creo que lo lindo de participar en este tipo de proyectos es que te ayuda a llevar la carrera en un ámbito más práctico. Vos en la Facultad ves mucho lo teórico, estás mucho en contacto con los libros, pero por ahí te falta lo que es la práctica, el roce con la gente, el roce con lo que el día de mañana van a ser tus potenciales clientes o las personas con las que vas a llevar a cabo todo lo que aprendiste en la facu. Entonces es una forma de durante la carrera ir acercándote a esa parte de la profesión. Te suma, además de la parte práctica, también una parte social, te ayuda en contacto con gente, todo tipo de gente y todo tipo de problemas. Que eso es lindo, que no te sectoriza solo a una rama del derecho en este caso o solo a una parte de la carrera. Inclusive de poder afrontar uno mismo problemas que por ahí si no dentro del ámbito de un curso siente el apoyo del profesor o otro tipo. Y acá estás más, te ayuda a buscar tus propias herramientas para poder salir adelante. Entonces yo creo que te ayuda integralmente a una formación personal y también social. Yo creo que está muy bueno participar durante la carrera porque te ayuda primero en los primeros años, te ayuda a ver si es realmente lo que vos querés. Te ayuda como herramienta de poder de decisión, por ahí que entramos con muchos miedos en primeros años y es una forma de establecer si es realmente lo que te gusta, por ahí no tanto, tú es otra carrera. Y a su vez también es una forma de tener otro tipo de contacto con la carrera, de no quedarte solamente en lo académico, sino de ver otros espacios, otras áreas que tiene la carrera para seguir explorando el gran mundo del derecho. Gracias por ver el video.